En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a estas lecturas domiciliarias en donde cada día Patricio López y yo les estamos acompañando con algunos de nuestros entusiasmos, como es la literatura, la poesía, en el caso del alma poética del director de nuestra radio, y con cuentos que les contaré que es una afición reciente que me apareció a partir de esta misma cuarentena y de darme cuenta que no tengo el talento que tienen otras amigas y amigos para cocinar o para hacer manualidades o secuencias de ejercicio, etc., que si yo quería compartir algo tenía que ser de este entusiasmo que es la literatura y escogí empezar a leer cuentos que están ahí en un canal de YouTube, que los pueden buscar si quieren. Cada día estoy leyendo un cuento y desde ahí salió esta idea también de compartirlos a través de la radio. En este ejercicio de Buscar Cuentos me encontraré con un par de antologías que fueron editadas por Andrés Bello, por la editorial Andrés Bello, a principios de los años 80. Esta que tengo en mi mano se llama Nuestros Cuentos y fue editada en el año 82. Y la otra de la que voy a leer un cuento es Cuentos Chilenos Contemporáneos del 81. Y en ambas hay un cuento a cargo de Virginia Cruzata, así que voy a leer uno y uno de cada una de estas antologías. Traté de buscar información sobre Virginia Cruzat. No encontré mucho, pero me pareció muy interesante poder compartir con ustedes las letras de esta mujer que me llamaron mucho la atención por su capacidad de crear atmósfera. En el primer cuento vamos a darnos cuenta que ella está instalándonos ahí en la mirada infantil del campo chileno y en el otro cuento que les voy a leer más tarde estamos absolutamente en Europa, en el pueblo de Asís, desde la mirada de una devota turista. Así que, bueno, Virginia Cruzat es la autora que leemos hoy y parto leyéndoles entonces este cuento que se llama La Prueba. La palabra no le gusta, suena feo. Mañungo baja la cabeza, se achaparra, mete las manos en los bolsillos, estruja, nervioso unas bolitas, se añuda la frente bajo el mechón caído, mirando a lo lejos eso, desafiándolo, maldiciéndolo. Él no es cobarde. Sabe que no es cobarde. Si tuviera una pistola no dudaría en dispararle y en un cuerpo a cuerpo sabe muy bien cómo meter un derechazo en la mandíbula. Ah, si la condenada cosa fuese un chico como él, qué tremenda patada le largaría por andar metiendo miedo. ¿Qué hubo? ¿Te atreví? ¿Por qué tiene que ser siempre el héroe? ¿Por qué ha de ser siempre el que se empape bajo la lluvia abriendo o cerrando puertas trancadas? ¿El que le saque el tapón a la piscina o destape el WCL con la sopapa? ¿Mientras sus hermanas, emporifolladas, inútiles, se dan vueltas como mariposas tontas? Claro, es que tú eres el hombre. Claro, él es el hombre, pero ¿por qué diablos no puede sentir miedo a los hombres? ¿Quién inventó eso? Claro que me atrevo, replica el enojado, ronco, amenazador el gesto. Amenazador. Así está el jardín, el parque. Amenazador, tenebroso, oscuro, diabólicamente repleto de vacías sombras, de movientes ramas que en cualquier instante pueden transformarse en brazos, en negras manos que se deslicen a tientas por el cuello. Y al fondo, mucho más allá de un buen tiro de piedra, la luz, esa luz fija, inmóvil, pequeña, muda, que a veces parpadea, se esconde, y vuelve a aparecer en el mismo sitio, inmutable, intrigante. ¡Shh! Dijo la mamá Elisa hace un rato, llevándose de repente un dedo a los labios, sigilosa, cuando pasaron por el corredor. Todo el parque era ya solo una enorme boca negra. Hay algo ahí, murmuró en un soplo, deteniéndose. Y el soplo pasó por sobre todos ellos, y los estremeció. ¿Qué es? Dijo la Mónica, apretándose medrosa contra el ancho volumen de la mamá. No se puede nombrar, cuchichó esta, mirando la cabeza. Si oyen, se van. ¿Quién? Gritó con agudo terror la angélica, y todos le hicieron callar. ¿Quién es? Volvió a repetir la estimera, tragándose la voz. Mamita, tengo miedo. Los brazos robustos de la mujer, gruesos y apretados como un tronco de manzano, la ampararon protectores. No, mi lucerito, no. No tenga miedo la niña, si pa' eso tuvimos ya las misiones, pa' echar toditos los diablos de aquí. Y no quedó ninguno, intervino Pitancero Mañungo, que era partidario de la duda metódica, porque no le gustaba parecer un pez tragándoselas todas. Anda a ver tú, pues, replicó de inmediato la tuca, imperiosa, defendiendo las sagradas creencias de la mamá, aunque ella tampoco estuviese muy segura. Yo, dijo el con un respingo, a mí no me interesan las cosas tontas, agregó con tono despectivo. No, no lo obliguen al pobrecito, susurró la mamá y en su voz volvió a reinar el misterio. Pero, fíjense bien, miren bien dónde alumbra. Podría ser un tesoro. ¡Un tesoro! Gritaron todos a la vez y luego se hicieron callar unos a otros entre grandes aletazos y ciseos como lechuzas nuevas. ¡Shh! ¡Shh! Un entierro, pronunció la lisa con voz de ultratumba y un escale frío le recorrió la piel. Dicen que el finado, un facundo, que era tan ricaso y que en paz descanse, para la revolución, hizo un hoyo grande como un pozo y allí enterró su oro, sus mates, sus fuentes de pura plata y hasta las alajas de la señora dicen. Después, nunca más se supo. Algunos han visto luces, el reflejo de la plata, pero cuando la van a buscar, desaparece. El silencio se ahondó en vibraciones lejanas. Ladraron los perros en las cercanías. Alguien les tiró un peñascaso y el aullido clamó al cielo. Un viento arrastrado se levantó lentamente, pesadamente como una gran ave cargada de aromas, rozando las hojas de los suntuosos crespones y se llevó lejos las voces, los ruidos. Nadie volvió a hablar. Se protujaron en silencio por instinto, como los animales en los potreros. La luz se había ido. Ahí, ahí está otra vez, susurró de pronto la tuca. Y está más cerca parece, dijo en un tono lugure. No, no quiero que se acerque, gimoteó la Mónica. Cállate, ordenó la tuca reaccionando. Debemos trazar un plan de acción. Se está moviendo, dijo temblorosa la angélica. Son señas, cuchichó la lisa, certificando con más asombro que satisfacción ciertos oscuros presagios. Algún ancestro indígena bullea inquieto en recónditos pliegues de su alma, despertando antiguos ritos de evocaciones y conjuros, anegándola en paralizante terror. Su abuela solía hablarle del canelo, el árbol sagrado de los araucanos y cuya sombra ahuyentaba a los espíritus maléficos. Y por eso ella siempre compraba trocitos de canela y los ponía entre sus ropas. Pero frente a esa luz fría, caprichosa y terca, que brillaba allá al fondo como un ojo de diamante, su palito de canela le pareció espantosamente inútil. Se santiguó. Mejor la Virgen María. No se ha vuelto a mover, observó la tuca reflexiva. Habría que ir, unos por un lado, otros por el otro y rodearla. ¿Y si fuera un marciano? dijo de pronto la Mónica y Mañungo dio un bufido categórico. Nunca sabía nada de nada de esa mocosa metete. Los marcianos son muy diferentes, repuso él, henchido de ciencia y suficiencia. Además, los marcianos no viven en el campo, alegó contundente la tuca. Voces críticas se alzaron. Bah. Bueno, dijo la tuca picada, lo mejor es simplemente ir y ver qué es. Ya tú, Mañungo, tú que eres hombre, pues. ¿Yo? ¿Y qué tiene que ver con que yo sea hombre? La tuca está exasperada, suelta la lengua. Cobarde. Cobarde, no, él no es cobarde. Ha corrido bajo los cielos de la noche y los ríos de estrellas. Ha escuchado gruñir los perros entre las sombras y conoció la sensación de tener chuletas en vez de pantorrillas, chuletas parlantes que van transmitiendo como la radio por los caminos. Aquí, perros pichitos del barrio, aquí, venida y buena carne para un mordisco. Y él ha seguido corriendo, corriendo, a cerrar puertas, a guardar pollos y recoger toallas prófugas, a cumplir su deber, su deber de hombre. Yo iré, grita, saltando del corredor por encima de las hortencias y la pequeña silueta se sumerge en lo oscuro como en una piscina, sacando de lo hondo del pecho de Elisa el grito entrañable, doloroso, mijito. La tuca tiene el alma en un hilo, no respira. Muñungo, ten cuidado, grita con arrepentimiento, vuélvete mejor. El viento le lleva las voces, pero sigue corriendo, corriendo. Los que expone son como dos grandes puertas batientes, abiertas a la noche infinita, a lo desconocido. Muñungo avanza derecho, cara al peligro, a esa luz que no ha oído, que le hace frente. Dedos invisibles le recorren la espalda, los hombros, los músculos del cuello antes como cuerdas de raqueta. Estarán erizándoseles las mechas, por su cabeza pasan ideas, voces. Vuélvete, no busques líos. ¿Qué te importa lo que sea? Detente, aún es tiempo. No, tengo que ir y ver. ¿Por qué tú? ¿Por qué no otro? Porque, no sé, quiero seguir. Perderás la vida. Mentira. El jardín se ha abierto como una gran flor nocturna. Clarean las margaritas en el prado con suave resplandor. Hay un delicioso perfume a rocío, a tierra y a pasto, un olor que es casi una presencia que acompaña. La cruz del sur desciende en el espacio como una enorme bendición. Ah, si no fuera por la famosa luz. Ya la casa está muy atrás, muy lejos, a miles de años luz, ciega y dormida tras la cortina de árboles. Si mirará sobre el hombro, tal vez divisaría el farol del corredor con su pequeña lumbre de vida, pero no quiere mirarlo, no quiere darse vuelta. Sigue marchando rápido, el que mira atrás pierde el coraje y otra vez, el viento, corto, ligero, en un vuelo de pájaros mansos. El ojo brillante ha desaparecido, un terror inmenso se apodera de Mañungo. Eso lo llevó venir. Quizás esté ahora a sus espaldas, agazapado, felino, listo para saltarle encima y clavarle su dardo de hielo. Tal vez, después de todo, sea un silencioso monstruo, marciano, ánima, monstruo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Las piernas se le han puesto sueltas, lasias, como dos trapos viejos y castañitea. En su boca, un ruido insólito de maracas. Apenas se siente con fuerzas para llevarse una mano al pecho y estrujar la medalla del carme con dedos teblorosos. Quizás pronto sea cadáver. Entonces, lentamente se vuelve y mira a su espalda. No, no ha muerto. Hay una especie de calma amistosa en la tranquilidad-oscuridad. A través del respón, en la parte más alta del follaje, se filtra un rayo de luz, un fino hilo tirante que desciende desde el segundo piso hasta, hasta, ¡ah, demonios! La curiosidad, el desquite, la pasión, rebullen en muñungo. Con ímpetu, se precipita saltando de un brinco al macizo de flores como quien ataca una trinchera. ¡Ah, las pagarás, monstruo! El ojo le ha hecho una seña, pero él sigue, intrépido. En la oscuridad espesa, bajo el pino, alarga la mano y el ojo se cierra, dejándolo a ciegas. Una languidez paralizante le ha bajado por el brazo. ¿Será una trampa? ¡Toc, toc, toc, toc! Su corazón es un tambor en la selva, una locomotora. Y entonces se arremete, se tira de cabeza igual que cuando juega al fútbol de portero y pesca a su presa gritando como loco, ¡lo pillé, lo pillé, lo pillé! Un gran clamoreo está ahí al fondo, allá en el corredor. ¡Bravo, bravo! ¡Somos ricos! ¡Qué bueno! murmura Exagüe la voz de la tuca apareciendo de repente a su lado. Me vine detrás de ti, no podía quedarme. Mañuco está tembloroso, emocionado, medio aturdido aún. Tienes ganas de reír, de llorar, todo un tiempo. ¡Re buena gente la tuca! ¿Y el monstruo no se lo comió? Al contrario, él podría comerse al monstruo. Lo levanta muy alto, victorioso. Es solo el primer paso en el difícil camino de los vencimientos anteriores, de la hora, y no el más tarde, pero él se siente en la cima de una ardua cumbre. A la luz de las estrellas se miran con su hermana y estañan en pequeñas carcajadas estrepitosas e incrédulas. ¡Mira lo que hago con el monstruo! Y en la noche silenciosa resonan destemplados en los puntapiés sobre la lata de leche vacía, mientras corren los dos hacia la casa bajo invisibles banderas de gloria. Todo es verdad Lo que me dices todo es verdad De lo que un día me hace feliz Mañana bien será la mitad Y que también con la ilusión se puede jugar Pero muy lejos te deslumbrar Para que duela menos andar ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar volar Todo es verdad Lo que me dices todo es verdad Que los amigos vienen y van Y lo que brilla puede opacar Y que también la oscuridad me puede alumbrar y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día y que un día así me echó a volar 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 ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí? Lecturas domiciliarias Un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen Seguimos en lecturas domiciliarias encontrándonos con la escritura de Virginia Cruzat Este es un cuento que aparece en esta selección de cuentos contemporáneos de la editorial Andrés Bello publicado en 1981 y se llama Perder Asís Sí hay veces que uno ve pasar rápidamente el tiempo sobre un rostro En un momento en unas horas la piel antes lustrosa se desflácida Los ojos se opacan Hay grietas en torno a la boca como sepulcros de pesar Y en la expresión cierta toma de conciencia al dolor algo que marca como una predestinación o como un estigma Yo vi pasar esa sombra del tiempo descorrerse la bruma y surgir una figura senil triste e indefensa Fue Nasís Subíamos Todos suben Nasís Las calles Las escaleras Las almas Incluso el Cristo de la porciúncula no es una crucifixión sino una ascensión Por eso cuando ese hombre se puso a mi lado y emparejó su paso al mío no me preocupé de saber su edad ni su procedencia aunque yo fuese muy joven y muy inexperta Éramos compatriotas Le había visto en el albergo Opaco silencioso junto a su relumbrante esposa una mujer que hubiese estado bien en cualquier casino de nuevos ricos pero jamás en Asís Sin embargo ahora había en él un impulso nuevo un inesperado brío Bajo el inmenso calor del verano subíamos sin esfuerzo entre las murallas de piedra rosa caprichosamente abiertas de ventanucos florecidos de geranios rojos de rejas con heráldico encaje de portales imprevistos asomados a vertiginosas escaleras que iban a perderse allá abajo en pasajes ignotos misteriosos cargados de vocaciones preñados del paso alígero del polvorelo El cielo estaba rosa rosa como sólo puede estarlo el cielo Nasís con un rosa enfebrecido de piedras ardientes y de giros de golondrinas trazando en el aire una reja caprichosa y palpitante a la saga desperdigados por la ascensión venían algunos compañeros de gira reptando asesando deteniéndose a regatear entre cada tienda rebosante de trucherías hasta la acera comprar era imperioso imprescindible exclamaciones comentarios risas y bromas estrepitosas mezclabanse malamente en la atmósfera sutil bañada de intangibles oros esos oros que tiñeron en el pincel de los primitivos por las callejuelas abruptas subían los fiat pequeñitos veloces como conejillos nerviosos con un triunfal sonido de motores caracoleando maniobras asombrosas diseñidas no obstante ni las risas cercanas ni el rugir de los motores podían desprendernos de una poderosa sensación que iba envolviéndonos una sensación de ir adentrándose en un mundo que había sido y que todavía era aunque no pertenecía al mismo plano en que se desarrollaba nuestro devenir habitual un mundo de heroísmo y altivez de pasión y desprendimiento un mundo magnífico como una vestimenta renacentista recamada con los oros del sol poniente y los arabescos de las golondrinas ¿has estado antes aquí? algo en el acento del hombre me sorprendió había se detenido y miraba un escudo de piedra sobre el redondo vientre de una torre palpitante la expresión hablando casi para sí mismo asentí ¿sabes qué es esto? me preguntó frunciendo el ceño no tengo idea no lo había visto yo sí dijo muy abiertos los ojos de un color oliva moviendo repetidamente la cabeza y no he estado aquí antes pero lo he visto afirmó una intensa interrogación impresa en su frente curtida de pliegues sin embargo los ojos risueños se habían apoderado de esos pliegues y los suavizaban y los eliminaban he visto esto en sueños estoy completamente seguro ¿quién no ha soñado alguna vez con Asís? murmuré con simpatía por solidarizar con él yo he vivido en Asís me confió suavemente los ojos entornados misteriosos y sonrientes luego siguió marchando en silencio las risas se oyeron más cerca zumbó un ruido de motores clarísima en el aire tintineó una campana hasta perderse los sones en la lejanía sin embargo ninguno de aquellos rumores fundíase unos con otros en el rumor habitual de una ciudad eran ecos aislados sin conexos y luego las torres las viejas casas de piedra con su techumbre de tejas las enredaderas que festoneaban los muros de misteriosos jardines recaían otra vez en su quieta vida interior sumidos en la paz de la umbría como continuando un monólogo de siglos en un roteo de rezos ¿sabes? me miró de soslayo suplicante casi como avergonzado de su pugna interior y yo le sonreí para animarlo a hablar hay algo muy íntimo que me llama aquí tengo antepasados de esta región y yo lo siento ¿comprendes? lo siento acá se llevó los dedos un poco crispados al pecho como si despertaran y estuvieran caminándome caminándome adentro en la sangre en las venas hablaba un poco jadeante una luz febril en las pupilas no, no me creas loco no sé por qué te lo digo pero tenía que decírselo a alguien ¿me comprendes? una voz se alzó llamándonos alguien más abajo quejábase de la repechada reclamaban ascensores para sis pasó un grupo de turistas en un coche con caballos saludando con la mano riendo carcajadas preso de su propia farándula solo faltaban las serpentinas ¿qué diría San Francisco? exclamó mi compañero horrorizado volvieron a llamarnos esta vez era la voz del guía contratado a tanto la hora como un taxímetro a nuestro lado alzaba su narco y desde él bajaban raudo los escalones cómplices de secretas escapadas una misma idea nos cogió de súbito una de esas ideas que nacen a veces de la desesperación jugar al escondite ¿vamos? ¿a dónde ir a dar esto? sugirió tímido como quien propone una diablura no nos perderemos perdernos lo rompió fastidiado ¿qué importa perderse? eso en cambio señaló hacia el sitio de donde venían las voces con un dedo acusador eso es perder a sis escúchalos hablan de zapatos zapatos es como si le dieran de punta pie a Ayoto sonreía ante su apasionamiento y él tomó mi sonrisa por aquiescencia de pronto sus ojos suben un chisporroteo de picardía y le vi colegial escapándose a hacer la cimarra ven arranquémonos por acá bajamos torcimos volvemos a subir ya no éramos turistas éramos dos personajes desconectados de esta época arrolladora implacable sujeta a horarios a aviones a órbitas que rigen hasta el mismo cielo estrellado dos vagabundos solitarios independientes marchando por caminos de encantamiento entre pórticos labrados y escalerillas de piedra y recovecos donde pasía algún borriquillo mirándonos con ojos de tranquila inocencia pensar que por aquí anduvo San Francisco allá también en la calle sí pero ya se fue nos miramos y la visión de un San Francisco en fuga arremangado en los hábitos volando las sandalias víctimas de la invasión turística unió alegremente nuestras risas ¿por qué andas con ellos? me miró inquisitivo algo perplejo no hay nadie de tu edad además a los viejos no se nos escapan ciertos detalles eres diferente ayer te vi dibujar una arquería ¿con quiénes? ¿con los de la retaguardia? bueno no son muy estimulantes pero ¿qué podía hacer yo? mi papá me mandó con ellos y cuando se es menor de bolsillo ¿y usted? ¿por qué no ha venido con su señora? desembocábamos a una nueva calle bordeada en su exterior por un pequeño parapeto que la convertía en un balcón para asomarse a la umbría enmarcada por lejanas montañas azules él se sentó en el borde mirando a lo lejos el suave el valle suavemente tamizado por la luz del crepúsculo tanto que había soñado con Asís durante años era mi obsesión mi patria interior santos y condotieros puyeros en mi infancia pero a ella no le gustó no leía gracia dice que esto está muerto que yo estoy muerto que vivo con los muertos los ojos sumidos en el valle reflexionaban angustia y tristeza dice que a Europa se viene a ver cabarets a lucirse a hacer otra vida teatros restaurantes que se yo y yo pienso que venir a hacer eso es perder Europa ¿te parezco loco? ¿verdad que no? me miró ansioso con humildad no afirme con entusiasmo así me parece de las ciudades más vivas que existen aunque no tenga buses ni ascensores para las señores gordas sí, no es cierto apoyó él con avidez como si al constatar la vida de Asís afirmara también su propio sentido de la vida ven, apurémosnos quiero ver la basílica de Santa Clara agregó vivamente levantándose y enfilando a grandes zancadas por el pavimento secular de la callejuela y va ágil distentido en ese momento soy un hombre del medievo un hombre de mente ingenua que podría llamar hermanos al agua y al viento y a las golondrinas míralas las rondinelli vienen por miles y miles del África de Egipto como si supiesen que hay alguien aquí que las protege y soy también un hombre de este siglo que se maravilla viendo como 700 años más tarde aún alienta aquí ese mismo espíritu que lo que de lejos parece una leyenda cándida es real es vida vamos andiamo presto bambina no quiero encontrarme en la basílica cerrada había tomado un paso de marcha un paso rítmico y flexible que sorprendía que lo hubiese visto en el albergo apático indiferente ¿cuántos años tenía efectivamente ese hombre? 10 años pensé de pronto con asombro viéndole subir de dos en dos una escalinata para leer una inscripción y dejar después a salto bañado en felicidad rozando como los perrillos falderos cuando su amo le suelta la cadena cuidado se va a matar no soy eterno dijo él con malicia chispeante los ojos en el rostro arrugado como un viejo cuero alta muy alta sobre la ciudad al extremo de la gran plaza asomada al abismo como a punto de despeñarse en el vacío apareció la mole maciza del templo difusa ya en el atardecer el lugar estaba casi desierto una tranquilidad inmensa una paz de otros siglos descendía sobre la ciudad el sacristán llavero en mano nos dejó entrar de mala gana mascullando no muy santas homilías contra las visitas despertinas sin embargo la prisa que dirigía nuestros pasos hizo un alto frente al cristo de la porciúncula el cristo que le hablara a santa clara el cristo florentino pintado y dorado sobre madera negra constituía en el cuerpo del milagro ese mismo crucifijo esa imagen hecha por mano de hombre tuvo un día voz alma esos ojos vieron realmente a la santa orando a sus pies todo aún así se está tocado por el milagro pero aquí tocábamos el milagro mismo quieren ver a nuestra madre santa chiara su abajo más súbito descendimos al bello mausoleo de mármol en plena leyenda dorada la guía de viaje en la mano y en el corazón el confuso sentimiento del misterio santa clara descansaba tras los cristales de la urna en su lecho rojo de columnas oscura y menuda como una terracota oriental perdido el cuerpo entre los pliegues del hábito dijérase que había sido depositada allí solo ayer y llevaba centurias el tiempo parecía estancado en la eternidad y la muerte algo futil pasajero un tumulto confuso de ideas de sensaciones de recuerdos pugnaban en mí junto con una insoportable emoción pido una gracia mi compañero oraba inclinaba la frente sumido en fervor sumido en quizás que súplicas un vigor estrépito de calle de llaves indicó el término de la paciencia sacristana rápidamente nos encontramos en la calle ¿pediste algo? ¿qué pediste? interrogó mi compañero con curiosidad le miré de frente comprender pedí esa gracia quisiera comprender el secreto de cada cosa de cada ser ¿cómo no pedirle claridad a Santa Clara? añadí riendo él se detuvo y me miró alegremente dándome unos golpecitos en el hombro muchacha no es poco lo que has pedido pero pediste bien el mundo sería otro si todos desearan ver claro no solo con los ojos con el corazón ¿y usted? me atreví a preguntarle recordando su expresión absorta ante mi sorpresa él movió la cabeza negativamente sonriendo como si se hallara en posesión de un secreto particular no pedí nada di gracias simplemente desde el fondo de mi ser gracias añadió más bajo mirándome unos instantes luego echamos a andar íbamos resueños embargados de místicas emociones y a la vez envueltos en un indefinible hálito de alegría como si marchásemos en la estela gozosa del cántico al sol bajamos despaciosamente dueños del tiempo del presente de la historia el amor del santo que llamó hermana al agua y hermano al lobo parecía flotar y la paz de la tarde arriba como golondrinas de luz empezaban a anidar las estrellas la cruda luz de la hostería nos arrancó brutalmente a la amable penumbra de los siglos asís la ciudadela celeste había quedado afuera y aquí seguía librándose la dura batalla del mundo con sus odios y sus rencores frustrante sorda tenaz de súbito san francisco y santa clara y la hermana agua nos abandonaban dejándonos en inexplicable desamparo todo había quedado muy lejos muy atrás nuestras andanzas el peregrinar gozoso la pesadumbre reflejóse en los ojos del hombre y en unos instantes en una transmutación casi química ni una gota de juventud quedó en su rostro nada del feliz caminante ni del escolar travieso le vi vacilar perdido el brillo de la mirada de la tez hundidos los hombros y desaparecer la cabeza baja opaco desvalido cual se cargara un destino injusto entre los pasajeros del hotel hasta acá dejamos la lectura de hoy pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves y Antonella Esteves y Antonella Esteves y Antonella Esteves